Nuestro tema, mi mamá se revuelca con mi maestro y lo dijo literal Luis, ¿no? Quien inició con un video, pero no se detuvo ahí. ¿Le interesa saber qué siguió después de que le presentaron el video? Acompáñame a conocer la historia. A ver, ¿ya estamos listos, Andrés Tobar? ¡Vámonos! Me molesta que mi mamá esté saliendo con un hombre más joven que ella. Que para el colmo, sea mi profesor. Mi hijo no me comprende que tengo derecho a rehacer mi vida. Elizabeth es una gran mujer con la que yo quiero estar. No me parece que mi hijo esté saliendo con esa murgesuela, que solo se aprovecha de él. Enrique me abandonó sin darme ninguna explicación y yo de verdad lo amo. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Conocer Rocío, mal. De verdad muy mal. Enojado porque mi mamá se revuelca con mi maestro. Y me siento mal porque me mandaron un video, me llegó un video donde ella se está agasajándose, dándose besos y algo que me provoca mucha molestia, coraje y siento mal porque ella no sabe el daño que me está causando. Ella no sabe cuánto me está doliendo las críticas que estoy recibiendo por parte de mis compañeros. Me llegan críticas por texto donde me dicen que mi mamá... ¿Tanto así te afecta, Luis? Me afecta bastante, Rocío. Y la verdad yo no puedo con eso y ya no quiero estar en esa escuela, ya no quiero estar con ella. Y cuando me mandaron el video, se lo enseñé y no me lo negó, al contrario, se rió y me dijo que... Que la dejara vivir su relación, que dejara vivir su relación en paz. Yo no puedo con eso, la verdad yo no puedo con eso, he expresado críticas constantes. A ver, Luis, lo entiendo, entiendo que estás expuesto a crítico, bueno, como lo estamos todos, ¿no? Y que eso puede dolerte, pero sinceramente yo vi el video y... Rocío, es que es algo que me causa mucho daño, daño emocional. Lo sé, por eso estamos aquí, Luis, te presento a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y a David Ruiz, nuestro abogado, que estamos aquí para acompañar y tratar este tema. Ahora, ¿no te parece que estás exagerando todo? No, Rocío, la verdad es que no, no, no se puede exagerar una emoción que sientes. ¿Qué sientes? A ver, ¿tu mamá es soltera? Sí. ¿Tu profesor también? Sí. Si se llevan 13 años de distancia o... Yo no estoy de acuerdo porque... O de diferencia de grado o lo que sea. Yo no estoy de acuerdo, Rocío, porque mi maestra es más joven que ella. Y mamá debe darse cuenta que está pasando por una crisis de los 40, porque lo que me da más coraje es que mi mamá no fue capaz de decirme las cosas, no fue capaz de decirme... A ver, vamos por partes. Luis, ya le agregaste un motivo más a tu disgusto. A ver, ¿qué es lo que te molesta realmente, Luis? ¿Te molesta la relación de tu mamá? ¿Te molesta que te hayas enterado como te enteraste que ese video empezara a circular? ¿O te molestan los pésimos comentarios bastante fuera de lugar y de muy mal gusto que hay alrededor de los comentarios? Me molesta todo. Una, que no me haya dicho las cosas. Dos, que se haya dejado manipular por ese hombre que no vale la pena. Manipular. ¿Por qué manipular? ¿Por qué no pensar que son dos personas adultas que tomaron una decisión? Y que al ser soltero, que simplemente dijeron, pues vamos a intentarlo, nos damos la oportunidad de ir. Con esa decisión yo recibo críticas constantemente. Ese es otro absurdo. Recibo críticas por mensajes de texto, incluso a una ocasión fuimos, bueno, iba con mi novia Andrea, iba con mis amigos y mamá estaba en una tequería con este señor Enrique, que es maestro. Pero bueno, ni maestro es, de verdad es maestro. ¿Cómo? Sustituto. Ajá, pero es maestro. Se dice llamar maestro. No, pues si está de sustituto es porque es maestro y porque tiene las calificaciones para poder estar ahí, ¿no? Las credenciales. Es un maestro adjunto, pero al fin del día es un maestro. Ahora, ¿ahora no puede ir y salir ni a la taquería? Son sus personas libres. Ellos estaban besando, estaban agasajeándose, se estaban incluso tocando de una manera inapropiada. Y pasamos y mamá me quiso saludar y la verdad yo no quise, yo me seguí derecho, me da vergüenza mi mamá que esté con ese hombre, me da mucha vergüenza. Oye Luis, ¿para ti es inapropiado porque viene de tu mamá y tu profesor o viene inapropiado? O sea, ¿qué pasaría si ves a una pareja demostrándose cariño de la misma manera como viste a tu mamá? Sí, hay de cariño a cariño, hay cariño donde se puede dar con amor y no dándose besos, acaricias, tocándose, incluso dejándose grabar por un video, dejándose grabar. A ver, de entrada no se dejaron grabar, alguien los grabó, que yo creo, no sé si eso es un delito, David, el que te estén grabando sin tu consentimiento, supongo que sí. Pero además, que ese video lo hagan viral con toda la intención de dañar no solamente a Luis, sino a la mamá de Luis y por supuesto al maestro, ¿no? A Enrique. Sí, hay que poner en orden toda esta situación porque evidentemente no hay un consentimiento en el cual haya existido la voluntad de las partes que en este caso son la víctima, como el maestro y en este caso tu mamá, de ser videograbados, ni mucho menos en cualquier otro tipo de material, ya sea audiovisual, ya sea solamente de audio, fotografía o cualquier medio por el cual se pueda manifestar alguna situación gráficamente extensiva a las emociones, a los sentimientos o a los sentidos de una persona, así es como lo define el código penal. Sin embargo, este tipo de videos a veces son muy recurrentes cuando hay una parte ofendida que se ve afectada porque se encuentra una pareja fuera de su domicilio manteniendo algún tipo de interacción de carácter sexual. Claro, o sea, nosotros por obvias razones y precisamente para no dar más ideas y motivos para que alguien más lo pueda reproducir, no lo vamos a mostrar. Pero yo ya lo vi y sinceramente, pues se están dando un beso, Iván, imagínate, o sea, realmente adentro del carro se están dando un beso, no están haciendo nada malo, o sea, en ningún momento se ve que están forcejeando, ni creo que haya ninguna falta a la moral en lo que yo vi. No es la única ocasión, no es la única ocasión que pasó eso, incluso mi mamá, yo todavía de tonto porque yo los presenté. ¿Tú eres tonto? No, pero me arrepiento mucho de haberlos presentado en el tema de que mi mamá una ocasión pasó por mí a la escuela y estaba yo platicando con mi maestro y yo los presenté. Luis, para ahí tantito, los hayas presentado, no los hayas, es que aguanta tantito porque primero tengo que ir también con Iván, y yo creo que está reaccionando como un niño celoso, que quiere llamar la atención, un tanto cuanto procesivo. No es eso, lo que sucede aquí es que mi mamá no se da cuenta, ni mi maestro, del daño que me está causando, del daño que me está causando emocionalmente y académicamente. Porque tú te estás preocupando por el qué dirán y realmente, o sea, no te debe de importar, no tienes que poner tu atención ahí. Yo voy constantemente. Yo ya no voy a las escuelas desde hace dos semanas por las críticas que me mandan. Pues muy mal, porque entonces sí están logrando su objetivo, ¿no Iván? Imagínate, donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Para qué vas a estar poniendo tu energía en algo que no vale la pena? Realmente les estás dando más armas a esas personas para que te sigan agrediendo, van a seguir buscando nuevas formas. Yo sé que a ese hombre no le vale la pena. Adelante. Gracias, gracias. Mira, pienso que evidentemente hay mucha confusión en todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás leyendo sin mucho ajuste de lo que está pasando. Primero que nada, el deseo de tu madre es algo que a todos nos va a causar una comezón, una incomodidad. Saber que el otro desea o tiene un deseo, de entrada ya es incómodo. Y si se trata de alguien con este vínculo tan importante que es la madre, nos causa algo. Y más si es una relación de madre a hijo o de hijo a madre, en este caso, donde bien dice Rocío, hay una especie de celos que no son los celos de la pareja, sino es un celo todavía psicoanalíticamente con un peso mayor. Entonces, habrá que entender qué está pasando ahí. Primero que nada. Claro, ahora, fíjate, ¿quién está siendo afectado de todas, todas? Pues sí, Luis, pero porque tú lo permites. Y además, si tú todavía tomas la decisión, ah, no, pues saben qué, que como yo no aguanto la burla ni nada, pues voy a dejar de ir a la escuela. ¿Tu mamá ya sabe que tú ya no vas a la escuela? No. ¿Cómo? No, no le he comentado nada. Y entonces, ya te escuchó, ¿eh? Ahora, ¿cómo se lo vas a decir? Pues adelante con Elizabeth, ¿no? Porque yo creo que, como no sabe la mamá, digo, no sé si la señora sepa, ¿verdad?, que Luis ya no va a la escuela, pero ¿sabrá la mamá que la última colegiatura que le dio la mamá a Luis para que la pagara, no la pagó? A ver, adelante, Elizabeth. No me comprende mi hijo, que tengo derecho a rehacer mi vida. Creo que ya soporté muchos maltratos, infidelidades. Creo que esta vez merezco ser feliz. En Enrique he encontrado amor y cariño y respeto. Y no estoy dispuesta a perder. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy desconcertada porque... Hasta apenas estoy escuchando que no sabía yo, Rocío, que no estaba ahí. Y ya la va a la escuela. Ahora tú te vas a hacer la sufrida. ¿Tú te vas a hacer la sufrida? No, no sabes el daño que me estás causando. No sabes el daño que me estás causando por el video que se dio a conocer. A ver, Luis. Una que no me haya contado la... Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor muy grande. En primer lugar, tú eres el hijo, ella es la madre. Te tengo que poner las cosas como son. Ella no tiene por qué estarte dando cuenta santo y seña de lo que hace o deja de hacer. Una, por respeto y por una cuestión de comunicación, deberían sí de poder tener una plática adulta donde se les comunique, ¿verdad? Si la señora ha decidido tener una nueva relación, oye, simplemente en un desayuno, fíjate, hijo, que conocí a alguien o me estoy dando una nueva oportunidad con el señor fulano y tal. De eso a que tú te pongas como víctima, Luis, yo no estoy de acuerdo. Ahora estás justificando que tú no... ¿Por qué tú no vas y pagas el mantenimiento? Pues casi, ¿verdad? La mensualidad de la colegiatura de tu hijo. Mira, Rocío, desde hace tiempo fue un acuerdo que me dijo que no quería que yo fuera a la universidad. ¿Y por qué? Y este... porque le da vergüenza. Vergüenza no. Más bien, ve que la mamá es joven, que es guapa, que es soltera. No, Rocío. Y que la quieres para ti. Por Dios, Luis, tu mamá es joven, tiene derecho a rehacer su vida. Pero creo que como su hijo debe tener comunicación conmigo. Y antes mamá y yo éramos muy cercanos, éramos demasiado cercanos. Y tú con ella. Pero de ahora, lo que a mí me da coraje es por qué no se acercó a decirme, tengo una relación con tu maestro. Te voy a dar una... una como guía así de por qué puede ser. Porque desde que te sentaste aquí, que es tu casa y es tu foro, no has dejado de hablar, no quieres escuchar, no sabes escuchar. Y yo creo que las personas debemos de aprender, no solamente a hablar, sino también a escuchar. ¿Permitirías que tu mamá tenga una relación con uno de tus maestros, quien además es más joven que ella? Pues voy a hacer el gusto de ella. O sea, pues ahora sí que si ella es feliz, pues adelante. Pues sea de pese. Pues porque es decisión de ella. Pero yo creo que si fuera ese el caso, y si yo viera que es un buen muchacho y mi mamá lo quiere, pues yo creo que sí lo permitiría. Mi mamá se... Híjole, me cuesta hasta trabajo decirlo. Se revuelca con mi maestro, es lo que dice Luis. Me hace muy agresivo, o sea, revolcar, pues ni que fuera churro, ¿no? En azúcar o cosas así, o sea, es la única manera en como yo concibo que se pueda revolcar a alguien o un animalito en lodo o cosas así. A ver, ¿quieres a tu mamá solo para ti? ¿Son celos o...? No, no son rocidos. ¿Entonces qué te molesta? No son celos. Lo que me molesta es que no me haya dicho. Llevan cuatro meses saliendo, seis meses, hace seis meses se conocieron. Hace cuatro meses, ya apenas hace un mes me acabo de enterar, por medio del video, de la relación que tienen. O sea, ¿tú tienes que darle permiso a tu mamá para salir de su casa? No, no. Lo que me molesta es por qué no me dijo que tenía una relación y luego con mi maestro. Pueden ser muchos los motivos. Te voy a enumerar algunos, o cuando menos te voy a dar uno, que mucha gente utiliza, especialmente algunas personas que están separadas o que están divorciadas, que han pasado por una relación fallida o que simplemente no quieren hacer oficial que tienen una nueva relación hasta que no estén seguros de que eso puede funcionar. ¿Por qué? Porque genera muchas cosas, Iván. Cuando hay hijos, digo, en el caso de Luis, es mayor de edad, pero cuando hay hijos pequeños puede generar mucha confusión, puede hacer demasiado ruido en sus cerebros. Y yo creo que no debemos, si queremos realmente mantener una relación sana, creo que yo, cada quien, dependiendo del estilo de vida y de la comunicación que tengas con tus hijos, de lo que haya traído tu divorcio anterior, que hay muchas personas que quedan muy afectadas, oye, tendrás que ir tomando tus propias decisiones, ¿no? No hay una regla. Claro que no, y la regla empezará del uno a uno. O sea, de cada quien que lo viva, y sobre todo en la cuestión de las mujeres, lo femenino está totalmente reprimido, y cuando una mujer termina una relación de violencia o desagradable, por lo que sea, reincorporarse a la vida, vincular, es difícil. Entonces, también es como una especie de atropello que la persona, en este caso de una mujer, vuelva a sentir esta atracción, este interés, este deseo, no solo sexual, sino también relacional, y entonces pensar que se tiene todo armado para decir, mira, ya está aquí y te lo voy a comunicar, es muy difícil y es injusto pensarlo, porque si en este caso la mujer apenas está acomodando lo que está sintiendo, lo que está pasando, es injusto pensar que entonces ya lo tiene armado, pensado y que lo debe hacer además de la forma correcta y precisa en el momento que debe ser, es demasiado pedir. Y bajo presión, o sea, no quiero decir todavía nada, me siento todavía insegura, no sé exactamente, hay ciertas cosas que tengo que analizar, pulir, ver si realmente la relación va a funcionar, para luego entonces sentarme con mis seres queridos, mi entorno, mis amigas, qué sé yo, y decir, ¿qué creen, señores? Estoy saliendo con esta persona, o les presento a la persona con quien he decidido compartir mi vida, ¿no? Y además hay veces en estos casos, de entrada, ya hay una connotación de agresividad, como estamos viendo la palabra revolcarse, ¿a qué remite? Uf, es agresiva, ¿no? Es totalmente agresiva, es maquista, y viene del hijo, entonces ahí es, hay como un doble mensaje, ¿no? Por un lado yo te exijo, mamá, que me respetes a mí, pero yo sí tengo todo el derecho de faltarte al respeto a ti, pero de una manera, perdón, Luis, pero si a mí, o sea, alguno de mis hijos, vaya, ni siquiera feo me pueden ver, porque yo ya les estoy cuestionando, o sea, no se atreverían jamás a faltarme el respeto de esa manera, ni a decirme ese tipo de palabras. A lo que me dice, ¿cómo le puedes llamar a una persona que se revuelca con... No es la primera vez que... Mira, de entrada no la has visto en acción y sabes si realmente sostiene relaciones sexuales, pero es muy sencillo, o sea, mi mamá está saliendo con mi profesor, o mi mamá se involucró con mi profesor, o mi mamá besa o no, es novia de mi profesor, pero no ese tipo de calificativos que en verdad... Sí, 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 cuestionan mucho. Yo a mi mamá la amo mucho, de verdad, la amo bastante, me molesta, me molesta, se lo demuestro, pero me molestan los tristes comentarios que me mandan. Ah, creo que no, no es la correcta. Mira, te voy a decir algo. Dicen que una chela para el maestro que se revuelca con mi madre. No, eso porque le haces caso a la mamá. ¿Qué es eso? Luis, entonces, lo que tú vienes a decir aquí es adoptado, o sea, alguien lo puso por ahí como un pésimo comentario, bastante corriente, perdón, pero lo tengo que decir, si no se me hace nudo aquí, y tú simplemente lo adaptaste y lo transmitiste. Mira, yo creo, estás muy joven, estás muy chavo, 19 años, sin duda alguna todos pasamos por esa edad en diferentes épocas y le dimos cierta importancia y peso a las palabras o comentarios de los demás, pero toma las cosas de quien vienen. El bullying ha existido toda la vida, de verdad que hoy por hoy ya son como cántaros de Jalisco, ¿no? Rocío, a mi mamá le vale gorro. O sea, en la mano le vale si yo recibo que las manos a un hombre. Permíteme, por favor, porque no me permite hablar, Rocío. ¿Lo viste? ¿Así es siempre? Lamentablemente, no. No, es que no. ¿Es tiempo para acá? Me molesta. No, tenemos tres hijos. Ah, ¿tienes tres hijos? Tengo tres hijos, exactamente. ¿Él es el mayor, menor? Él es el menor. Él es el menor. Él es el menor. Así como lo escuchaste que está agresivo, ya lleva de tres meses para acá de una agresividad nada más. Sí es cierto, Rocío. ¿No era agresivo? No, no era. ¿Y se tornó agresivo? Se tornó agresivo. A raíz de que se entera de que tú estás saliendo conmigo. Se le dio fuerza a ese video. Tú lo acabas de comentar, Rocío. Pues yo no le vi nada. ¿Qué tiene nada de malo? No, yo no le veo nada más. Es un simple beso. ¿Sí? Que tuve con... Sí, tengo apenas empezando una relación. Triste, señor. ¿Me permite? Por favor, déjame escuchar a tu mamá. Apenas una relación y creo que no tiene nada de malo. Pero al final del día, ¿estás haciendo algo malo? ¿Estás haciendo algo indebido? Yo no la considero algo malo. Para nada. Mi madre me ha pedido disculpas. No, Rocío. Por no haberme tenido la comunicación conmigo. Tengo que pedirle disculpas, ¿perdón? Mínimo, mínimo. No, discúlpame, no. Tú no me vuelves a faltar, respeto. Pues es que te estás revolcando con mi profesor. Dale con el mismo. No me estés hablando así. Cada que lo dice, se acuerde cuando... Cuando las generaciones anteriores que íbamos a las escuelas, bueno, al menos en las escuelas públicas, sí, que te pegaban un tremendo jalón aquí en la patilla, a algunas escuelas hasta le lavaban la boca con jabón, así siento yo, como que me jalo en la patilla aquí. ¿Tú permitirías eso, Rocío? Mucho. ¿Yo? Por supuesto. Ni se atreven mis hijos. No, hombre, jamás en la vida. Lo único que le pido es que respete mi vida, que me permita estar feliz. ¿Me dejas escucharla? Gracias, Luis. Bueno, habla, por favor. Creo que si viene a este foro, Rocío, si no me permite hablar, me retiro. Muchas gracias. Porque creo que vine aquí a este foro, es a conciliar, a negociar, bueno, no a negociar, a estar bien con él. Y que también aceptes lo que estás haciendo mal. Quiero una disculpa pública. Nada malo, discúlpame. Dios mío. O sea, el tener una relación con el maestro no es nada malo, Daniel. ¿Sí? He soportado de tu papá, fueron ocho años de haberme casado, Rocío, soporté infidelidades, maltratos, humillaciones. Tuve que trabajar por ellos y le estoy pagando la universidad. ¿Eso qué tiene que ver con mi maestro? ¿Eso qué tiene que ver? Y creo que no es nada malo que tenga apenas una relación. Oye, lo que sí te tengo que preguntar, y bueno, ahorita vamos a pasar para allá, porque tanto David como Iván están así como, ¿qué? Quiero una disculpa pública. Te traje aquí para que me... Te disculpes públicamente porque su honor tiene que ser, este, ¿tiene que quedar limpio? ¿No, David? No, Rocío. Está muy ofendido, Luis, según esto. Pareciera que existe un daño moral en un grado de verdad importante. Gravísimo. Y como si de verdad hubiera sido incluso él el que pudo ser vidograbado, o pudo ser reproducido, o pudo haber sido difundido, cuando no es así. En principio, la víctima en este caso de haber sido grabada, evidentemente es usted y su pareja, ¿no? Sin embargo, también a mí me gustaría que en este caso, Luis pudiera señalar a la persona que lo agrede, que lo violenta, que le muestra y que le enseña estos videos. Y ahí sí podamos actuar en ese sentido respecto a las autoridades, señalándolo como responsable de una persona que está difundiéndolo, porque efectivamente está penado. Dice el Código Penal de la Ciudad de México que la pena privativa de libertad, la mínima, son cuatro años y son hasta diez años. Entonces, la media aritmética de esa pena mínima con la máxima, probablemente no alcance libertad ni bajo fianza ni bajo caución. ¿Por qué? Porque podía ser mayor a cinco años. Claro. Ahora, fíjate nada más cómo reacciona de pronto el cerebro, ¿no? Yo, todo mi honor va a quedar limpio si tú, mi madre, o sea, la máxima autoridad en cadena nacional, me pides una disculpa pública para que todos se den cuenta que mi mamá la regó, ¿no? No, y no. Solo así me perdono, Iván. Así es. No, discúlpame, pero no. Y después, por favor, ¿y después qué seguiría? Termina. Bueno, pues claro, te exijo, ya no te pido, te exijo que termines tu relación. Y bueno, nada más falta que le diga, oye, vas al cine, ¿a qué función, perdón? Porque digo, a la de la noche ya estás muy tarde. Tú eres una mujer soltera, tú no debes de estar llegando tarde a la casa. O, pues como ya no pagó la colegiatura, ya se gastó esa lana, que ahí hay un delito, por supuesto, que está tomando dinero que no le corresponde y que estaba dirigido para otras cosas, pues entonces me lo das. Son exigencias estas exigencias. La línea es muy delgada, Iván, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y lo vemos tantas veces precisamente porque la cuestión cultural, la línea es el machismo y en lo individual también cae. Y el problema es no percatarse de que en este caso hay un vínculo, dice él, amoroso, pero no tiene nada de amoroso, es ambiguo. O si es que es amoroso, es ambiguo. Claro. Está de por medio la destrucción, es decir, el vínculo amor-odio, que es común en todas, casi en todas las relaciones de pareja y vinculares. El asunto es cuando el odio, este enojo, sale de manera tan franca a nivel nacional donde quien debería de pedir una disculpa pública por lo que se está diciendo es la señora. Imagínate nada más. De entrada. Porque para bajarla a mi mismo nivel como hijo, ¿no? O sea, no te tengo el más mínimo respeto. Ahora te pregunto lo que ya te pregunté, pero no me he respondido. ¿Por qué tú no vas a pagar la colegiatura? O sea, independientemente de que hayas quedado en eso con tu hijo, yo entiendo que puede ser de que, oye, pues yo confío en ti, es una muestra de confianza y es una muestra de comunicación que ya defraudaste, por cierto, Luis, pero o que tú no puedas ir porque estás trabajando o lo que sea. O sea, pero... Porque confía en él, simple. Fue un acuerdo que le dije, teno de universidad, ves conmelo pago, Rocío. Me doy cuenta que no está yendo a la escuela. Tiene 15 días que no va. Y la otra, que antes me pedía, este, me pedía dinero. Ahí va que para la novia, que para cenar, que para la fiesta, todo. Rocío. ¿Y le dabas dinero? Tiene un tiempo para acá. Pues sí, porque no quiere que trabaje, Rocío. Quiero trabajar. Sin pedirme permiso de mi monedero. Que no, que primero la universidad. ¿Le agarra dinero a tu mamá? O sea, ¿le pido prestado? No, ¿le agarras dinero a tu mamá o le pides prestado? Una cosa es pedir prestado. ¿Le agarro dinero? ¿Por qué? Porque la señora se va con el tarado ese y ni siquiera lleva de comer. A ver, ¿y qué? Yo agarré dinero para comprar mi comida, Rocío. Te pregunto, ¿qué hiciste con el dinero de la colegiatura? Compré mi comida. Compré mi comida porque mi mamá no se hace responsable. ¿3,500 pesos de comida? O sea, le agarra dinero, o sea, le roba dinero porque no le agarra. Le roba dinero porque agarrar lo que no es nuestro. Respeto, aunque sea la mamá, el robo. Agarré dinero, ¿por qué? Para comer. Y también agarra el dinero de la colegiatura para comer. Pues, ¿qué comes? Pues sí, lo agarré para la comida, sí, acepto. Lo agarré para la comida y sí, porque me fui de fiesta. ¿Por qué? Porque la señorita, porque la señorita ni siquiera está pendiente de mí. No está pendiente de mí. Señorita. Señorita. ¿Tu mamá? Es señora. La palabra mamá se gana. La padre. Soy tu madre. La palabra madre se gana. Soy tu madre, ¿te gusta o no? A ver, Luis, escucha cuando me... ¿Qué estudias, perdón? Administración de Recursos Humanos. Válgame, Dios, no es cierto. Ay, no, por favor. Ahí es para la canción. Oh, no, oh, no. No inventes. Administración de Recursos Humanos. A la señorita. O sea, no, de manera... Entonces, la doña... ...peyorativa, despectiva. Doña, soy tu madre. Oye, a ver, ¿qué acabas de decir? El título de madre se gana. ¿Y en qué momento no se lo ganó? O sea, que desde el momento en que tu mamá decidió tener una relación amorosa, como haya sido, después de tres años separada, ¿eh? A mí no me importa. Entonces, ya te dejó de ser tu mamá. A mí no me importa si tiene una relación. A mí lo que me importa es por qué con mi maestro y el por qué no me dijo, no que me pidiera permiso. No, que no me pidiera permiso, porque para mí me vale gorro si me pide permiso o no, sino que me hubiera dicho porque lleva cuatro meses y hace un mes me enteré. Ok, ok, a ver, Rocío, respira. Voy para afuera. Luis, ¿cuántos años tienes? Diecinueve. ¿Hijo de quién eres? De Elizabeth. ¿Estudianta? Sí. ¿Dependes de ella? Sí, por el momento. ¿Vives con ella? Lamentablemente, sí. ¿Por qué te comportas como su capataz y no como su hijo? Estás saliendo con un maestro de tu hijo. Es más joven que tú. Si tu hijo no está de acuerdo con la relación, ¿lo dejarías? Sí, porque le harían embulina a mi hijo en la escuela, sus compañeros. No, no creo que los padres tengan que dejar su vida personal y amorosa por sus hijos. No, pues soy un adulto y soy la mamá del niño, entonces no tendría por qué hacer lo que mi hijo quiera. Bueno, pues estamos aquí con un tema que me niego a repetir, la verdad, y es un tema referente a mi mamá tiene una relación con mi maestro, ¿no? Y que Luis, a través de todos los comentarios que ha recibido, a través de un video que se filtró, que por cierto, yo estoy desde hace tres bloques, quiero, no quiero poner el video aquí para que lo vea tanto Iván como David, simplemente para compartírselo, ¿no? Pero no quiero ponérselo usted público, para que no, pues le demos como más cuerda al videíto, ¿no? Pero un momentito más se los voy a compartir para que van a ver que no hay nada, o sea, no hay nada. Tiene más morbo por decir algo y digo, o sea, se va hasta a reír de mí. Una pareja agarrada de la mano caminando, que una persona, o sea, cualquier pareja en un parque besándose. Yo creo que hasta hay videos más intensos de eso, imagínese. Pero bueno, por respeto a la señora, yo no, no quiero ya este... No, sí me gustaría que la pusiera Rocío, porque lo acabas de decir, no tiene nada de malo. ¿Tú quieres que ponga el video? Claro. Sí, para que se exhiba la señora. Sí, lo podemos hacer. Para que se exhiba. Sí, por supuesto. Ok, yo todo lo consulto con mi abogado. A ver, pongan el video, por favor, Chimino. ¿Cómo cuando tu maestro está con la mamá de tu amigo? Pues a ver, Rocío. Pues más bien o sí, ¿no? No, no. O sea, a ver, ¿le vieron algo raro o malo? Dos personas besándose y nada más. Y desde luego... Pecaminoso, cochino, fuera de lugar. No, no. Absolutamente. Rocío, porque tú no lo has visto en la calle. Tú no lo has visto en la calle. Tú no lo has visto en la calle. Válgame, Dios, no, ya parece que yo me voy a tomar con la calle. Es algo normal que tú hagas. Tiempo me hace, tiempo me hace falta pasarme un té en la noche llegando a mi casa. Es algo normal que tú haces con tu novia. Ya parece que yo voy a andar siguiendo gente. A ver, a ver, a ver, a ver cómo lo besa. A ver si le agarra la mano, por Dios santo. Luis, estás exagerando, confiésalo. Perdóname, pero no, no estoy exagerando. Lo que estoy es molesto de la decisión que está tomando la señora esta. Ajá, es tu mamá. Señora, soy tu mamá. Y la decisión que ella tome, adivina qué. La tienes que respetar. Rocío, déjame decirte, en mi escuela, mi maestro tiene fama de mujeriego, de acosador. Luis, eso no es cierto. Bájale ya, porque la verdad no es cierto. No te consta, hijo. Mira, tu maestro fue casado. Tiene una niña de ocho años. Sí, para... Está separado. No se acercaron al señor. No se acercaron. Es responsable. O sea, no tiene ya ni sostiene ya ninguna relación con nadie más. Pero además, si tiene 33 años o no tiene 33 años y tu mamá no representa ningún problema, pues entonces... En mi escuela se rumora que se anda tirando mi maestro a las demás maestras. Válgame yo, ahora tirando, o sea, tirando. Me está así como boliche, ¿no? Ahí le va. Sí, revolcándose, revolcándose. Vamos a hacer pasar a Enrique, por favor. ¿Quién se revolcó contigo? Dios mío, maestro. Ay, Dios mío. Elizabeth es una gran mujer con la que yo quiero estar. Su hijo se equivoca al juzgar nuestra relación. Luis es muy inmaduro que solamente le da importancia al qué dirán. Bienvenido, Enrique. Gracias, buenas tardes. Ay, Enrique, yo ya no sé qué hacer, de verdad. ¿Qué tal, eh? Ay, Rocío, ¿qué te puedo decir? La verdad, pues, esta situación... ¿Viene indignado el señor? Mira, no estoy indignado, Luis. Lo que pasa es que Luis está tomando las cosas muy a pecho. Yo siento que la verdad... Y por el lado equivocado. Está exagerando bastante. Mustio. ¿Por qué mustio? No, yo no estoy siendo mustio ni nada por el estilo. ¿Tú tienes 10 meses separado? Exactamente, tengo 10 meses. ¿Estuviste casado? Estuve casado 8 años. ¿No te has divorciado? Nunca me casé. Ah, ¿qué fue unión libre? Exactamente. ¿Tienes una nena de 8 años? 8 años, así es, una nena de 8 años. Ajá. ¿Cómo es tu relación con Leo, su mamá? Mira, con Leo, pues... ¿Cordial, no cordial? Mira, sí nos hablamos, digamoslo de este modo, para lo que nos tenemos que hablar. Simplemente, no más. ¿Te haces cargo de la nena, de la manutención? Sí, sí. Sí, claro que sí. ¿Eres responsable? Cada semana le doy lo que es algo de dinero. Tal vez no le doy como antes, pero sí, sí le doy algo de dinero. ¿Por qué no le das como antes? Porque antes yo le daba lo que era... prácticamente era lo que yo cobraba, era todo para ella. Ah, cuando vivían juntos. Exactamente. ¿Lo administraba ella? Exactamente. Es más que entendido que, obviamente, en el momento en que se separan, pues, tienen gastos que tienen que también compartir, y en este caso, pues, el hombre, de pronto, si se le carga un poquito más la mano. ¿Puede ser, David? Luego de una separación, es difícil entender que los ingresos ya no van a ser los mismos cuando vivimos en pareja y en familia sin fragmentarnos. Pero evidentemente, cuando uno de los dos tiene que salir de esta casa, de esta vivienda, y como familia nos fragmentamos, pues, naturalmente, esta persona también tiene que solventar otros gastos, como lo es la vivienda, como lo son servicios, como lo es alimentación, y todo termina por duplicarse. Entonces, a veces no es falta de voluntad de que podamos o queramos dar un poco más, sino todo lo contrario. A veces nos vemos limitados, precisamente, en poder dar más de lo que a veces dábamos antes, pero es una situación meramente de comprensión y de ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender mejor eso. Claro, ahora, irresponsable no eres, ¿cierto? No, cómo no. Y, este, antes de tu relación con, por favor, antes de tu relación con Elizabeth, ¿tú tuviste más relaciones? Digo, perdón por esto, pero me lleva, pregunto obligada a raíz de lo que saca Luis, ¿no? Este, ¿tú tuviste alguna relación o saliste con alguien dentro de la escuela? No, con nadie. Mira, realmente mi relación, digamos, me afectó un poco. Son ocho años, estoy honesto, son ocho años que no agarres y los tiras a la basura de la noche a la mañana. Me di mi tiempo, me di mi espacio, obviamente. Sí, obviamente, este, yo conocí a Eli, gracias a Luis. Sí, a tu no. Bueno, gracias a Luis, o te tengo que decir algo, o gracias a no Luis, porque si al final del día tú eres profesor de la escuela, pues la señora pudo haber ido en cualquier momento, ¿no? Elisa pudo haber llegado en cualquier instante y conocerte. Sí, exactamente, pero, bueno, aquí fueron las circunstancias de ese modo. Y no creas que agarré y dije, ay, este, oye, como ellos tienen esa parte, Luis está mintiendo mucho en esa parte, está diciendo de que soy un mujeriego, de que ando detrás de las maestras, que ando detrás de las mamás de los demás alumnos. ¿Se dice eso? Pues es lo que ellos están comentando. Yo, la verdad, pues, no he hecho nada de eso. Ajá. Aquí, lamentablemente, los rumores, a mí me los ha comentado Eli, porque Luis le ha comentado eso. Ah, pero ningún otro alumno. No, es que realmente ningún otro alumno. ¿Sandy, a ti te hace bullying en la escuela? A mí, no, es que a mí no me hace nada de bullying. Entonces, más bien, esté en la cabeza, imaginación, fantasía, o yo no sé qué está sucediendo con Luis, o simplemente, no sé, puede ser, Iván, que se trate de un excusa que está buscando Luis para presionar a Elizabeth. Perdóname, Rosalía. Lo que pasa es que, Luis, yo siento que estás... Gracias, que ambas partes, ambas puntos que mencionas pueden ser muy posibles, precisamente porque, insisto, Luis quizá no está sabiendo acomodar esta cantidad de información y por el otro lado también es cierto, la sociedad cuando ve este tipo de cosas, se imagina más de lo que ve y crea en la cabeza o en un imaginario más de lo que está sucediendo y evidentemente es morboso, es nocivo, a veces es hasta patológico y entonces se avienta. Claro, ahora, una forma también nada adulta es lo que estás haciendo Luis, que ya te comunicaste, andas buscando a tu papá para que saque de la casa a tu mamá, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Te callas? ¿Te callas? ¿Te callas, por favor? Con respeto, por favor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿De quién es la casa? Mi papá... Mi papá está pagando la renta. A ver, Luis, déjame... ¿Te cae el bocatún eres mi papá? A ver, Luis, no debes de meterte, eh. Luis, la renta la pagó el 80% yo, el 20% me apoya a su papá, es verdad, pero ahora me amenaza que le va a avisar a su papá para que me quites la casa, puesto que nada más me ayude a apoyar con el 20%, y la universidad y los gastos, los de la casa, luz, luz, todo, lo pago yo, Rosy. ¿Cómo? ¿Y entonces es el que paga? Es que el señor, mi hijo, piensa que su papá me paga la renta, me paga los servicios y me paga todo, la cual le tengo que entregar cuentas. Mi papá se apoya con la renta, mi papá te apoya con la renta. No, 20%, ¿escuchaste? ¿Qué piensas que estás en una bujita? A ver, Luis, es el 20% lo comparto, porque yo no me meto en ese problema, son problemas de ellos. Porque era para ti. ¿Ah, ese sí es problema de ellos? Sí, sí, recién. Entonces, bueno. Porque a mí no me está haciendo un daño, el daño me lo está haciendo el señor Este y la señora. A ver, Luis, todo mundo te hace daño a ti según tú y tú no le haces daño a nadie. Ahora, tú le quieres hacer daño a tu mamá, pero ¿cómo que no? O sea, si andas buscando a tu papá para que le quite el apoyo de la renta, realmente la quieres perjudicar a ella. ¿Por qué la quieres poner en problemas con tu papá cuando ellos ya se separaron hace tres años? Sí, yo lo sé que mi papá y mi mamá se separaron hace tres años. ¿Y? ¿Para qué le tengo que entregar cuentas a tu papá? ¿Por qué? Porque mi papá también paga la renta. El 20%, Luis. ¿Te quieres normalizar con ese señor? Está bien, vete con este señor. ¿Me ayudas? ¿Me apoyas? ¿Trabajas? Sí, sí. ¿Y cuánto me das tú? Te dije, te dije, te dije, quería... Está muy equivocado. Te dije, quería apoyar. ¿Me querías? Quería irme a trabajar. Me dijiste, no, ¿por qué tienes que estudiar? ¿Ya no? No, ya no. ¿Y qué vas a hacer si ella dejas en la universidad? Luis, si tú ya no estudias y no estás haciendo nada, pues tienes que ponerte a trabajar porque eres mayor de edad y tu mamá, desde el momento en que tú dejas de estudiar, pues deja de tener obligaciones contigo. Yo me acerqué a ti porque necesito que me ayudes a que ellos les entre tantita razón en su cabeza. Más bien que te tire razón. Pero también necesito que le entre también a ti. Está cerrado. A ver, es que ellos no saben lo que a mí me está lastimando. Luis, tú viniste a este programa para escuchar cosas que no te voy a decir si no tienes la razón. Entonces, ¿cuentas con nuestra ayuda? Sí. Pero nuestra obligación es abrir tu mente, abrir tus expectativas para que realmente tu universo de pensamiento pueda lograr ver realidades que está cerrado desde hace tiempo a poder verlas. Es que yo no estoy cerrado. Tenemos una pena más en persona. No puede ser que sí que ya voy a vivir con él. Lamentablemente estás haciendo un berrinche de niño mimado. ¿Tú quieres llamar y decir? Y en la escuela, cuando hacen los comentarios, tú estás ahí nomás con tu cara de mustia. ¿Por qué no te acercas a mis compañeros? ¿Por qué no te acercas conmigo? ¿Por qué no te acercas con alguien que le tengas confianza? ¿Por qué voy a acercar contigo si no eres mi papá? Efectivamente, yo sé que no soy tu papá y no vengo a reemplazar a tu papá. Si me quieres tomar como un amigo, adelante. Oye, Luis, controla tu vida porque mira, hasta la quijada, o sea, la tiene trabado. No, me llama la atención que se le ven aquí los muertos, cómo se le mueve. ¿Por qué tanto odio? No, no es odio, Rocío. Es coraje, es coraje. Rocío, que últimamente ya de un tiempo para acá sí le tuve que dar una bofetada porque me faltó respeto. Por un beso, porque ando con el maestro. Pues es que es lo que eres. A ver, tú eres respeto de tu mamá. Realmente te estás pasando, no te vamos a permitir faltas de respeto. Y de verdad, lo menos que puede hacer tu mamá es voltearte una bofetada, que yo estoy en contra de los golpes. Pero si alguien te ofende de esa manera, Dios mío, o lo paras y lo frenas, o lo paras y lo frenas, ¿no, David? Definitivamente la violencia familiar que estamos viendo desafortunadamente y a lo que hemos visto en otros programas es respecto del padre con la madre o los hijos. Ahora es peor porque es respecto de un hijo en contra de su madre y además violentando a una tercera persona que evidentemente no tiene nada que ver, ni mucho menos ha sido un agresor, ni mucho menos una persona violenta con su madre, sino todo lo contrario, ¿no? Es triste que no haya límites, que tampoco exista este razonamiento, ni mucho menos un criterio para poder entender, ya siendo un mayor de edad, para algunas cosas que nos conviene y comportándonos como menores de edad para otras cosas que creímos haber ya en algún momento superado. Es importante que sepas también que esta parte en donde puedes dejar de estudiar y convertir en un interrumpimiento esta etapa de estudiante o de persona ya como mayor de edad podría ser un motivo suficiente para que en este caso tu madre pudiera dejar de hacerse responsable respecto de los estudios que hasta el día de hoy te paga y en el que ha existido un delito como lo es el abuso de confianza o incluso el desapoderamiento de un recurso como lo es el dinero en posesión o en bienes de tu madre bajo la patria potestada y la guardia y custodia que tienes en sus posesiones o pertenencias. Y eso hay que denunciarlo. Ahora, ¿qué puede o qué tiene que hacer Elizabeth para frenar esta violencia en casa? y además esta presión psicológica de la que está siendo víctima porque yo no sé qué será más fuerte. ¿Ahora es una víctima? La violencia psicológica o la violencia verbal que está sufriendo. Por supuesto que es una víctima, pero no solamente una víctima, es tu víctima. ¿Por qué dicen que estoy mal cuando los señores son los que están mal? Hasta hay un video. Te lo volvemos a explicar. El video no quiere decir absolutamente nada. Ya lo vimos, ya lo autorizó tu mamá. El que nada debe, nada teme. Una, dos, tú estás exagerando las cosas. Es mejor que digas, mira Rocío, no sé qué hacer ni cómo manejar el hecho de que mi mamá pueda rehacer su vida. Ahí ya podemos tener otro tipo de pláticas. Pero que te impongas y te pongas en esta posición de papá, de cabeza a la casa, de... O sea, por Dios santo. No, no, no. Por lo contrario, te voy a decir algo. Le diste las llaves a este señor. A mí no me han dado ninguna llave. Me perdonas, pero a mí nunca me han dado ninguna llave. Otra vez, otra vez. Luis, por favor. ¿Tú pagas algo de la casa? Pagaba antes. ¿De la casa? No, ya no. ¿Tú pagas la renta? No, papá. ¿Tienes el contrato firmado a tu nombre? ¿Esta nombre a tu mamá? Sí. Ok, señor, te tengo una noticia. Quien tiene todo el derecho de saber qué hace con las llaves y las quiere prestar, regalar, confiar, dejar las tiradas en la calle, es tu mamá. Punto. Pero vivo ahí. Ahorita, no importa. Tú dependes de tu mamá. Tú tienes que acatar las reglas de tu mamá. Tú tienes que acatar las reglas de tu mamá mientras tu mamá pague. ¿Qué harías en lugar de Elizabeth, público? A, a ver, primero. A, mandas a Luis a vivir con su papá. B, le exiges que se ponga a trabajar. O C, le exiges que respete tu relación y se vuelva responsable con sus estudios. Está buena la trivia, ¿no? Te leo. ¿Andarías con la mamá de uno de tus alumnos aunque ella sea mucho mayor que tú? Pues no creo. Es difícil una relación así. La diferencia de edades, o sea, son diferentes pensamientos y pues no, 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 no creo que se podría. Dependiendo si hay química y eso, pues sí. Bueno, público, pues estamos en el cuarto bloque ya de este tema que nos trae Luis, donde pues pide ayuda, pero yo no sé qué tipo de ayuda cree que le vamos a dar o pensaste que te íbamos a dar. La razón no te la podemos dar, a menos que pues tú también asumas tu parte. Ahora, chicos en cabina, por favor, vamos a darle una vueltecita a ese título del tema del día de hoy porque yo no, me niego, me niego a repetir otra vez el mismo tema, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Tobar, o no? Te estoy viendo que comes algo, pero no te veo, no te escucho, no es cierto. Tienen que trabajar ese tema, por favor. Vamos a darle la vueltecita. Bueno, pues entonces, ¿nos quedamos en qué, Luis? Rocío, ¿de verdad? ¿Cuándo vas a empezar a pagar renta? Cuando empiece a trabajar. Ah. Cuando empiece a trabajar, cuando la señorita me dechan... Señora. Soy tu mamá. Bueno, señora. Es tu mamá. Soy tu mamá. Rocío, déjame comentarte algo. La inmadurez tan grande que tiene Luis. Le ha dicho a Elizabeth que se inscriba en una aplicación de citas, que se compre... ¿Quién a quién? Él a mí. Él... Ay, Elizabeth. Que yo me metiera... Exactamente. Para conseguir... Para que consiguiera... Qué falta de respeto. Exactamente. Además de eso... Porque este señor no... A ver, ¿me permites hablar? Creo que ya te dejamos hablar mucho tiempo, ya, todo, ¿no? Quédate callado unos minutos, nada más. ¿Quién eres para callarme? Por eso, nada más. Por favor, hijo. Te está pidiendo que te calles unos minutos para que puedan hablar. No te esté diciendo, te callas. No. Venimos a solucionar. ¿Cómo tiene que hacer Elizabeth y muchas madres como Elizabeth para frenar esa violencia que tienen sus hijos hacia ellas? Porque esto no es un caso único, David. O sea, realmente pasa mucho. Desafortunadamente... Más común de lo que pensamos. Sí, desde luego. Desafortunadamente ha ido en aumento. Tiene mucho que ver esta interacción ya digital porque también tiene que ver el punto de que existan pues informaciones que recibimos y que emitimos y que enviamos y por lo tanto, todo este tipo de videos, fotografías o incluso alteraciones a la identidad de una persona puede ser vulnerable, puede ser el origen de una violencia, de una agresión y no es justificación. Sin embargo, sí es el antecedente. Pero también existe esta facultad formativa respecto a la patria potestad que tenemos como padres con nuestros hijos para poder formar, educar y delimitar sus conductas. No estoy hablando de violencia ni de agresión ni mucho menos, pero sí de delimitar. Así como se enseña y se elige qué está bien y qué no está bien, pues evidentemente esperamos que haya un entendimiento y una aceptación de esta formación o educación que se está dando. Claro, y ya que si no puedes tú o si no te hace caso a ti, Elizabeth, que sería triste, pero bueno, déjalo en la tristeza, que sea la autoridad quien se encargue de leerle la cartilla al joven y decirle, mira, tus orechos y tus obligaciones son estos. Pero qué agresión. Los tienes que... Ya se los comenté. ¿Qué agresión estoy haciendo? Si solo le estoy diciendo lo que me lastima y con lo que no estoy de acuerdo. ¿Qué te está lastimando? Luis, perdón. A ver, ¿a qué mamá va a permitir que le digan público lo textual? Lo siguiente, si estás tan necesitada, métete a una aplicación de citas para que conozcas. No estoy necesitada. Entonces, ¿para qué te conozcas? Señor, o el calificativo con el que abrimos aquí el programa, ¿qué es lo que... Yo siento que eres un respetuoso con tu mamá. Yo no sé quién, digamos, te enseñó a levantarle la voz de esa forma. Incluso hay parejas que se pueden conocer de ese modo. Métete tú. Métete tú. Pero, ¿qué me estás diciendo de tu mamá? Déjame ser tira. Déjame ser tira. Para empezar, no necesito la aplicación de citas, puesto que ella tiene una relación. ¿Ok? Tiene una relación ya. No necesita la aplicación de citas, pero además la forma en como se lo sugieres. Fíjate nada más, si estás tan necesitada, es una humillación, ¿no, Iván? Claro, porque además lo que se está poniendo acá como elemento del machismo es el poder. Señores. Pensar que Luis, o en este caso, este tipo de hijos, tienen el poder de decir, no nada más es no quiero, sino además quiero que sea como yo digo, está todavía peor. Y aquí preguntando un poco, o respondiendo a lo que preguntaba Rocío, que es importante situarlo. ¿Cómo deviene un hijo con estas características? Precisamente porque alguien en esta formación le hizo creer que él puede dictar las cosas como él quiere. O también que él puede hacer este tipo de acciones, de berrinches, de agresiones, y que va a obtener algo. Ahí hay un problema en la formación con estos papás que es muy novedosa esta forma de ser padres, en donde complacen, satisfacen y gratifican por nada y haciendo creer que este hijo, este pequeño, se merece absolutamente todo sin un esfuerzo y además sin contemplar una responsabilidad. Decías hace rato, ¿cómo doña Elizabeth va a poder mejorar esto? De muchas formas, pero una es pidiéndole que el chico se vaya de la casa. Si no está a gusto con esta situación, si no está a gusto con las reglas, se puede ir. Ya es un adulto que puede elegir cómo vivir sin tener que pasarla mal con la vida que elige tener su mamá. Porque además, otra cosa, no es nada más su mamá, es una mujer y es un adulto y puede elegir con lo que sea. Así es. Ahora, ¿tiene papá? Tiene papá, Elizabeth. Yo creo que también valdría la pena llamar al papá y decirle, oye, se está comportando de tal forma, antes de que pasemos a mayores, ¿por qué no te lo llevas un rato? Para que conviva contigo un tiempecito y entonces sí, yo creo que vas a valorar muchas cosas. A mí me duele mucho, Rocío. Mira, mira. Necesito hacer pasar a Janet, que es mamá de Enrique. Es otra persona que tampoco está de acuerdo con la relación. Adelante. No me parece que mi hijo esté saliendo con esa lagartona que solo le hace perder el tiempo. El saber solo ve a mi hijo como segunda oportunidad y lo está distrayendo de sus metas. Enrique, lo mejor que puede hacer es preocuparse por su hija y por su exmujer. ¿Cómo estás? Muy enojada. Oye, yo bien intrigada. Por favor, necesito que me des una lección, que me informes. ¿A qué le llamas lagartona? A una persona, este... Pues tienes una cualquiera. Ah, caray. Mamá, estás ofendiendo a la persona. Bien ganado, ¿eh? Tienes una cualquiera. No, 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 no. A ver. Por favor, respeta nada más. ¿Qué? Ahora pide respeto al señor. Guarda silencio. No, no, no. Oye, Luis, perdón. Ahorita vengo. Luis, te voy a pedir un favor. No quiero sacar a nadie del foro. Pero si sigues así, te voy a sacar del foro. Porque no vas en mi cara y en mi presencia. No, no te has parado. No has parado de hablar. Ahora, de lo que quieres decir, yo no quiero que te hundas más. Pero ojo, no voy a permitir que te quede bien clarito que en mi presencia estés ofendiendo a la señora, que es tu madre. Si tú no le guardas ningún respeto, yo sí. Entonces, te pido, ¿insolencias aquí? No, señor. Una más y te saco del foro. ¿Ok? A ver, entonces estábamos en que lagartona... Anda con mi hijo. Mi hijo es más chico que ella. También yo ando con él. ¿Tu hijo es un lagarto? Pues es que dice, le digo, ¿por qué lagartona? Pues porque anda con mi hijo. Mi hijo es un lagarto. Porque el lagarto con la lagarta, ¿no? Solamente. O sea, si no, yo no entiendo. ¿Por qué les dice lagartonas? Quiero pensar que por la edad, por la diferencia de edad en el caso de las mujeres que se fijan en hombres más jóvenes. Pues entonces también es lagarta, Janet. ¿Todos somos lagartos? Ay, Dios mío. O sea, por la... La señora anda con mi hijo. Y es mucho mayor que él. Casi mi edad. Pero es algo que yo decidí. ¿Y? Es algo que yo decidí. Es algo que se dio simplemente. ¿Tú eres soltera casada? Yo soy viuda. Viuda. ¿Y nunca más te volviste a casar? No, ya no me volví a ni a junta ni nada. ¿No te interesa? Pues no, la verdad no. Bueno, pero Elizabeth sí. Dale chance. Y es su decisión. Ahora, si tu hijo se enamoró de ella, pues algo tendrá Elizabeth. Y si Elizabeth se enamoró de tu hijo, pues también qué bueno por tu hijo. Pues a lo mejor se enamoró del dinero de mi hijo. ¿Por qué? Sí. Ella trabaja. Ella mantiene... Bueno, te tengo que decir que ella casi da toda la manutención, casi el total de la manutención de su casa. Es renta, colegiatura de su hijo, servicios, tiene otros dos hijos. ¿Es una señora responsable? Pues no veo que sea una señora responsable, la verdad. No, no veo. Lamentablemente no te ha dado la oportunidad de conocerla. Porque, en primer lugar, está descuidando mucho a ese muchachito. ¿Qué muchachito? A su hijo. Pero no tiene por qué cuidarlo, ya tiene 19 años. No, sí, sí, pero de todo lo que están diciendo de él, hablando de él, por la culpa de la señora. Pero, o sea, te consta. Está equivocada, señora. Te consta, Yanet. ¿Eres vecina de ellos? No, no, no soy vecina. Ah, o sea, te quedo más de lo que estás escuchando ahorita. Yo he estado escuchando. Ahora... Y ya con eso te basas en decir que es una mala persona y que es una mala influencia para tu hija, para tu hijo, que es un mal partido para tu hijo, que quiere su dinero y todo eso. Lamentablemente, la señora esta no lo deja. Esta tiene su nombre, por favor. Respétalo, mamá. Lo deja, lo tiene amarrado. Tiene una... Se tiene una niña de 8 años. Sí, lo sé. Yo lo que yo quiero es que regrese con Leo. Claro. No, estás equivocada, mamá. Yo creo... Estás muy, muy equivocada. Yo no voy a regresar con Leo. Oye. Ya su historia y la mía fue... No, Janet. Y lo siento. Janet, mira, si las bicis tuvieran alas, pues ya no necesitaríamos pasajes de avión. Entonces, una cosa en la que tú quieras y otra cosa la realidad. Tú quieres que regrese con Leo, pero si entre Leo, que es la ex de Enrique, la mamá de la nena que tienen los dos y ya no hay nada, nada más que una convivencia sana, cortés por la niña, ¿por qué quieres insistir en que reanuden su relación? Porque eran felices. Claro que no. Están muy mal. Eran puras apariencias. Leo te extraña mucho. Leo te quiere bastante. No, no, no. Ella no me extraña. Sí, sí. Sí te extraña. Ella extraña realmente. No, que es algo pasado. Que es algo pasado. Así le va a hacer a mi mamá. Pues si es algo pasado, pues sí es pasado. No, no puedes ver las cosas del pasado y vivir en el pasado. Para empezar, ni siquiera. Estás pasando por una crisis de los 40, 50 años. Luis, ya, escucha, ¿por qué me dejas? Que me deja a mí, ¿verdad? Es una crisis. Oye, ¿y tú qué crisis traes? Es la adolescencia. Ay, qué locura. Pues sí. Me atrevo a decir que Rocío es más joven que tú. No. A ver. Fíjate que no. Me llevo calle y calle, pero yo no estoy pasando crisis. Pero todos tenemos derecho a ser felices. Yo no estoy pasando crisis. Yo no soy más joven que tu mamá. Pero ni por poco. ¿Pero tú qué crisis estás pasando? Existencial. No, Rocío. Entonces... Estoy pasando una crisis emocional donde me está dando coraje este señor. A ver. Este me está dando coraje donde este señor está bien preparado. Tiene un nombre y se llama Berrinche, provocado por estar más al pendiente de lo que dicen los demás, de ti o de tu mamá o de lo que hagan ustedes, qué de lo que realmente importa. Lamentablemente. ¿Qué debería de importarte? Tus estudios, pasar la vez de cómo es el padre. Me preocupa los estudios, tu relación con las dos. ¿Cómo voy a seguir con los estudios si cuando voy, mis compañeros recibo textos donde me critican por el señor por la culpa de estos dos? Porque le das fuerzas. Pero a ver, tú no vas, no vas a la escuela para que no te critiquen, pero qué tal cuando tocan el reggaetón, ahí vas a la fiesta. Ahí sí, ahí sí, ¿verdad? Porque pues van a ir los amigos si eres a otro mundo. Dile a Rocío cuando ibas con nosotros a la fiesta. estamos como más relajados todos, ¿no? Ya no me van a criticar. Siempre fui una persona incachable. Este señor se iba con nosotros a las fiestas. Se ponía ebrio. Claro que no. Discúlpame, pero claro que no. Igual que tú. Nunca me he puesto ebrio delante de ustedes. Bueno, entonces se iban a la fiesta. Si iban a la fiesta todos, si iban a lo mismo, la segunda vez donde conoció aquí a mi mamá. Oye, es que es increíble. Es como, soy como buzón de quejas, me sentía ahorita así, así, ¿no? Como la ventanilla de quejas. Me empieza y a decir, como no le cacho una, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y le rebato, y otra. O sea, Dios mío. Ahora, acaba de decir que en la segunda fiesta Enrique y Elizabeth se conocieron. Y fíjate que se conocieron en la escuela, no en la segunda fiesta. Se conocieron en mi escuela, sí, ahí se conocieron. Y se volvió a encontrar por segunda vez en una fiesta que yo hice en la casa. Fue el señor y estos dos están echando un bravazo. es que ahí, ahí, espérame tantito, ahí aplica este dicho que reza. Me encantan los dichos a mí. Cuando algo es para ti, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Es que se quite, es que se quite, es que se quite, es que se quite. No le gano una. ¿Cuál sería tu reacción si descubres que la novia de tu hijo es mucho mayor que él? No, pues sí me enojaría. Lo respetaría, pero con el fin de que ella tuviera confianza y me contara sobre su relación y con ello irla aconsejando. Y nada más sobre eso. Confiaría en ella también. bien, una vez más preguntándole a mi hijo, o sea, la edad es solo un número y digo, si él es menor de edad, claro que habría una, una molestia, pero si es un adulto, los adultos toman sus propias decisiones. Primero, si es menor de edad es preocupante, pero si es mayor de edad sería cuestión de conocer a la pareja de mi hijo y ver cómo es la relación. A seguir acá en el foro a ver, Janet, ya te enojaste. ¿Te enojaste ya? No. Porque tu lenguaje corporal me dice que sí. ¿Estás incómoda? No. No. ¿Quieres que tu hijo haga tu voluntad? Pues sí. De verdad. Es un adulto. Ya tiene una hija. Lleva diez meses separado de Leo. Tiene una nena de ocho años. ¿No crees que tu hijo ha tomado ya su vida independiente y tiene derecho a seguirla, sí? Es que esa educación yo no se la di. ¿Qué educación? ¿Pero cuál educación? Yo no lo veo mal educado. Yo no he hecho nada malo. De verdad, yo no he hecho nada mal y creo que estás un poquito mal, mamá. Estás exagerando las cosas. No estoy exagerando, mamá. Claro que sí. No las estoy exagerando. No las estoy exagerando. Quiero ser feliz, señora. Déjelo ser feliz. ¿Con quién va a ser feliz? ¿Contigo va a ser? Sí. ¿Contigo va a ser feliz? ¿Qué le vas a ofrecer? No la tapes. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Cómo que le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a ofrecer? Es que ella no me tiene por qué ofrecer nada más que cariño. Yo ya tengo lo que... Janet, Janet, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué se van a ofrecer ellos si es asunto de ellos? Sí, es asunto de ellos, pero yo no la quiero. No la quiero. Pero eso ya es algo que tienes que trabajar tú. No la veas, no convivas con ella si es que no quieres hacerlo. Yo no convivo con ella. Ella es la metichona que quiere estar en la casa. Ah. Estás muy mal, mamá. ¿Se va a meter a tu casa sin tu consentimiento es lo que dices? Sí, porque luego aquí mi hijo le dice... Me la lleva. Conflictivas. Y no. Solamente... No, 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 no. Mi nuera, mi nuera, mi nuera, mi nuera se llama Leo. Lamentablemente, no es tu nuera ya. Es mi nuera. Bueno, sí y no. Mira, es la mamá de... Bueno, no, porque ya son separados y no se casaron legalmente, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacer pasar a Leo de una vez porque igual y también ya está queriendo emparejar a Leo y a Enrique y resulta que ni siquiera quiere Leo. A ver, adelante. Enrique me abandonó sin darme ninguna explicación y yo de verdad lo amo. Yo quiero que Enrique regrese conmigo. Lo que pasamos fue solamente una crisis en nuestra relación. Si él no regresa conmigo, estoy dispuesta a exigirle una pensión para mi hija. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo que la pensión para la hija si es que regresa? O sea, la hija no es una moneda de cambio, ¿o sí? Estoy muy triste, Rocío, porque Enrique me abandonó. Me abandonó y no se separaron. En el cual tú y yo ya no nos separaron los dos, ¿sí o no? No, no, no. ¿Se te fue? ¿Se te desapareció de la noche a la mañana? Sí, solo tomó sus cosas y se fue. O sea, un día llegaste y ya no estaba su ropa. La tomó en ese momento y se fue, sin darme ninguna explicación. No tenía por qué darte más explicaciones. Ya habíamos hablado. No, no, no. Ya habíamos hablado. Sí tenías que darme una explicación. Enrique, perdón, pero sí. Si es una relación donde ya tienen una nena tanto tiempo juntos, oye, por pura educación, ¿no? No, no, pero si vivimos juntos muchos años, ¿no, David? Tengo que sí darle explicaciones. Sí, creo que hay una confusión de conceptos respecto a Enrique en transmitir una información o motivos, razones por los cuales ya no quiere tener una vida en común, en este caso con usted. Y eso se traduce y trasciende por un hecho circunstancial muy importante que es que tienen una hija en común. Esos acuerdos y al terminar una relación y precisamente seguir conviviendo en la misma casa y con una hija que tienen, pues evidentemente lo trascendental es qué vamos a hacer, hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer. Porque lo platicábamos al principio del programa. Ahora habrá que solventar gasto de dos viviendas que es la de mi hija y la mía. Ahora vamos a tener que solventar los gastos también en este caso de su madre y los míos. Entonces, partiendo de acuerdos y de un convenio, pues evidentemente prevenimos y evitamos un conflicto. Como ya lo advirtió, si no regresa conmigo, voy a exigir una pensión. No es que la haga exigible, es que tiene derecho a ella, pero no podemos cosificar ni la familia que es una institución jurídica, ni mucho menos la hija en común que procrearon. Claro, aguas con eso. Ahora, señores, son adultos, o sea, si algo no funciona entre ustedes, se habla y se separan y que vive la Santa Paz. La verdad es que sí lo hablamos. Estábamos discutiendo ese día acerca de la renta de nuestra vivienda. Porque no trabajaste durante muchos años, ¿no? Yo no trabajé porque solamente estaba en la casa con la niña, con Ana, pero pues ahorita, la verdad, estoy viendo que está en esta problemática con esta señora y, ¿problemática? No hay ningún problema. No hay ningún problema aquí. Claro que sí, porque estoy viendo que están afectando a este chico en vez de que te hagas responsable de tu hija. Me hago responsable. No, me hago responsable. Nadie está afectando a nadie. Luis viene aquí a pedir ayuda porque a raíz de que ellos sostienen una relación, se entera la escuela, empiezan a hacerle bullying, pero no hay ningún problema entre ellos dos. Los dos son personas libres, los dos son personas adultas, trabajan los dos, son independientes los dos. Tú trabajas, ya. Sí, sí trabaja. Pero de su hija no se hace responsable. Me da dinero cuando quiere. ¿Cada semana te pasa manutención? No, no, a veces me da 500 pesos, a veces me da 200 y a veces pues sí me da los mil pesos, pero imagínense. Claro que no. Con eso no le doy. Sin embargo, no se hace cargo de Ana. Soy una persona tonta si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque el dinero se lo doy en la mano. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos luego siempre me... Bueno, muchas ocasiones se agarra y me dice, ¿sabes qué? Te voy a meter pensión. No hay tema. Mete la pensión. Por mí no hay ningún problema. Es que a ver, es que no hay necesidad de ese tipo de amenazas, de enfrentamientos que se pueden llevar, inclusive, pueden terminar bastante mal, David, cuando se hace lo correcto. Por eso es que cuando un vínculo se disuelve entre dos personas, tienen que notificar a la autoridad que se está disolviendo el vínculo, estén casados o no. Y a partir de ahí, si hay hijos de por medio, entonces ya el juez determinará una pensión alimenticia que se va a depositar en una cuenta que es exclusivamente para los alimentos y para lo que el juez determine que es, ¿cierto? Sí. Desafortunadamente, cuando existe esta buena fe y esta voluntad de entregar el dinero en efectivo, que al final es un recurso que acredita nuestra posibilidad para dar una mejor calidad de vida a nuestros obligados como son nuestros hijos o nuestra exesposa o concubina, pues evidentemente se abre una puerta difícil de cerrar porque no tenemos cómo acreditar que hemos entregado ese pago. Es un pago, jurídicamente es un pago, no es una donación, ni es un préstamo, ni es una garantía, ni ningún otro tipo de contrato mediante un recurso económico. Estamos pagando una pensión y estamos cumpliendo con una obligación, desafortunadamente, a que podría hacer menos de lo que el de buena fe y por voluntad podría entregar. Entonces ahí también sería muy contraproducente que sigamos cosificando y materializando una buena voluntad respecto a un pago de pensión que al final es para su hija. Llegamos a un convenio y que sea lo mejor, lo más antes posible. Pero urgente, porque aparte me parece hasta denigrante de tu parte, Leo, que tú condiciones y digas si Leo vuelve conmigo, hasta estoy dispuesta a no exigirle la pensión. Es más que obvio porque para empezar no tienen ni que emplear esas palabras. Si Enrique regresa contigo será por amor y yo creo que como mujer sí te tienes que hacer una valoración y cuestionarte muchas cosas que no tienen nada que ver una pensión alimenticia con el amor y con tu hija y con la relación. Una cosa es la relación de dos personas, Iván, y otra que, o sea, si regresas conmigo te prometo chilaquiles y guavos rancheros todos los días. No, espérame, eso ya viene como con un extra, un consentimiento si lo quieres hacer. Sí, y además estas respuestas siempre son provenientes de una ruptura no bien llevada, ¿no? Que como estamos escuchando, ella acomoda esta situación de la pareja como me abandonó. Cuando Enrique está diciendo no, sí terminé, a veces no hay una percepción precisamente por la negación que hay en el problema de pareja donde a veces la relación no se terminó el día que te lo dijeron, se terminó meses antes y esa es también responsabilidad de quien lo recibe, de quien aloja la ruptura porque es lo que le va a llevar de manera individual ya separados, ya en la soledad a elaborar esta pérdida y quizás es lo que no ha hecho Leo, ¿no? Es válido, ¿por qué? Porque no todos sabemos cómo se elabora esto y más cuando está el dolor de por medio. Claro, o sea, Leo, yo creo que sí tienen que sentarse a platicar si es que no se sentaron en su momento a decir las cosas se terminaron y terminar de la mejor manera por su bien y por el bien de la niña. No, Rocío, y mira, lamentablemente yo el dinero se lo entrego a Leo, pero a mí no me deja ver a mi hija, a mí no me lo permite. ¿Por qué? No me permite ver a mi hija. Te he dicho que la recojas de la escuela, que te hagas cargo de ella Quiere que la recoja de la escuela de lunes a viernes, yo trabajo. Yo también trabajo. Yo trabajo. Yo también trabajo. Le he dicho, si quieres yo me hago cargo de ella. Es por eso que quiero que regresemos, Rocío. La verdad. Es por eso que quiero que regresemos a mí porque lo quiero para que me apoye cuidando a la niña. Estar en una familia, en un vínculo familiar es por nuestra hija. Leo, tienes totalmente equivocada la forma en cómo se tiene que tratar este tipo de situaciones. Es que no me apoya, no me ayuda, yo no tengo ayuda. Leo, si la niña se queda contigo, obviamente la carga va a ser más hacia ti. Si la niña se queda con el papá también, porque los dos tienen que seguir trabajando. Sin embargo, tú no puedes obligar, ni tú ni nadie, Leo, ni papá, ni mamá, ni nadie puede obligar a nadie a que se salgan de su trabajo a las dos y medio en punto o tres de la tarde todos los días, lunes a viernes a recoger a un infante porque es lo que yo quiero. Yo sí me tengo que salir, entonces solo es mía. ¿Qué juez se va a poner a favor de ese tipo de peticiones? No, de ninguna manera. ¿Puedes verla? Desafortunadamente esta conducta es cada vez más reiterada en juzgados familiares cuando existen menores. ¿Los condicionamientos? No los condicionamientos, pero sí el castigar en ese sentido es una violencia laboral la que se ejerce en contra del padre o la madre o como expareja de la familia que un día fuimos en virtud de que sabemos que le podemos complicar la existencia y sabemos que le podemos dificultar el hecho de que pueda seguir llevando a cabo sus actividades sean laborales, sean emocionales o sentimentales o incluso lúdicas de manera personal. ¿Por qué? Porque tienes que estar con tus hijos el día que yo digo como yo digo a la hora que yo digo. Y no es así. Es un fenómeno social muy desafortunado porque al final estamos afectando no solamente a la menor sino también la fuente laboral de una persona en donde evidentemente también usted puede ser vulnerada si tuviera la carga al 100% pero no menos importante y por último a la familia que también es la base de la sociedad y que si no llegan a un convenio ahorita muy difícilmente podrán llegar a un convenio después. Claro. Y al final del día traen entre ustedes dos no adelante y no atrás sino entre ustedes a un menor de por medio que también está creciendo con ese ejemplo. Y esa sí es su responsabilidad. Ahora vamos a cortar brecha muy simple. Ustedes se deben un café y se lo tienen que tomar sí o sí porque se tienen que poner de acuerdo pero yo quiero que le deje las cosas claras a Leo. ¿Te interesa regresar con Leo? No. Ok, ya tiene la respuesta. No le interesa a su hijo regresar con Leo también la respuesta es para usted. ¿Tú deseas o pretendes continuar tu relación con Elizabeth? Sí, claro que sí. Mamá. ¿Y tú Elizabeth? Estoy totalmente desacuerdo en serio, ¿eh? Tú también. ¿Tú? Por supuesto que sí. Oye, con los tres se lamento todo el tiempo. Quiero seguir con Enrique no quiero pues que nadie nos permita o nos separe. Ok. Yo quiero que él arregle sus cosas con Leo. Sus asuntos claras. Quiero que las arregle. Leo, por favor, respeta. Mira, yo respetaré con mi hijo. No sé. Mamá, tú también, por favor, no te metas. Bueno, Luis, compórtate, por favor. Este, ya escuchaste a tu mamá y ya escuchaste a Enrique. Ay, sí, mi amor. Ellos piensan seguir su relación. Tienen plan para hacer su relación. Ve cómo se pone la verdad es que no te pierdas. Bueno, parecen perros enjaulados ahí enjaulados. Luis, señores, por favor. Luis, por favor, Enrique. Luis, yo voy a perder nada. Enrique, mamá, a ver, entiendes que no. Enrique, por favor. Yo voy a perder. ¿Sí? ¿Esta trepadora? ¿Por trepadora? No respeta nada más. Con ese cariño. ¿Y qué es su palabra? Mamá, por favor, respeta. Lo único que quiera es que respete a su madre. La que le está hablando mal a su hijo es ella, no él a ella. Ahora, tú a tu mamá, tú a tu mamá. ¿Qué equivocaba? Señores, la mamá de mi hija. Discúlpeme. Solamente eso. Janet. Te callas tú, Daniel. Te hubieras buscado una mejor si le ibas a cambiar. ¿Ella es mejor para mí? Te estás dirigiendo a una mujer. Ten respeto. Tente respeto. ¿Cómo la voy a respetar? Rocío, si ella solita se empezó a faltar al respeto. Ella no te ha faltado al respeto ni le está faltando al respeto a nadie, señora, y no te voy a permitir que te humilles de esta manera y que te pongas en evidencia. Compórtate como una señora. La señora sostiene una relación con un joven que aunque es tu hijo, está soltero. Es libre de hacer lo que quiera. Eso no es impedimento ni legal ni psicológico ni nada. Está en tu cabeza, no está en el papel ni en las leyes. Aguas. En parte, está dañando al muchachito. ¡Ay! A su hijo. Bueno, miren, yo creo que me tienen que ir a platicar, ¿verdad? Para que saquen todo el veneno que traen ahí porque hace daño que se lo queden. Y Luis, pues ahí tiene la respuesta. Ahí tiene la respuesta. El que se le tiene que hacer caso, su madre eres tú. Enrique ya está bastante grandecito. Pero la acomodas a como sea. Entonces, muy sencillo. No estás dispuesto a trabajar, te tienes que salir de la casa y eso lo tiene que determinar tu papá. No quieres vivir bajo las reglas de tu mamá, pues te tendrás que ir a vivir o independizar, a vivir solo o que se vaya con su papá un rato para que entonces sí. O termina, señor. No, vamos a terminar la relación. Luis, lo vas a seguir. Si no, tú te vas a poner a trabajar. por favor, señores, por favor, señores, por favor. Enrique, ¿a quién le afectaría si tú estudias o no estudias? ¿A quién beneficiaría o a quién afectaría? A todos. No, a ti, porque es tu futuro, es tu vida. A la señora. Hazte responsable de tu vida. Le pagaría menos. Cuentas con nosotros para atenderte psicológicamente si necesitas atención y si quieres recibir la ayuda, pero si lo que quieres es que nos pongamos del lado de lo absurdo y de un berrinche, perdón, ¿sabes contar? Sí, pero no es un berrinche, o sea, no es un berrinche. Gracias por haber venido, señores. Gracias, Iván. Gracias, David. Y gracias, público. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces. Y mereces siempre lo mejor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.